Ustedes saben, a comienzos de este mes se produjo la reapertura del viejo hotel Carrasco, restaurado y allornado, una noticia que nos ha dejado a todos los uruguayos muy satisfechos. Pero, a raíz de esa novedad, justamente, varios de nuestros oyentes nos preguntaban por otros edificios emblemáticos del patrimonio arquitectónico de Montevideo, edificios para los cuales ha habido proyectos muy auspiciosos, pero que, sin embargo, son edificios que continúan cerrados a cal y canto, y en algunos casos, deteriorándose. Por ejemplo, ¿qué pasa con la estación central del ferrocarril, en la zona de La Aguada? ¿O con la sede del viejo Jockey Club, en 18 de julio y Andes? ¿O con Ex Hotel Nacional, que fue sede de la Facultad de Humanidades, en la costa de la ciudad vieja? Bueno, Rosario Castellanos ha informado en varias ocasiones sobre la situación de esos proyectos, pero, como el tiempo sigue pasando y las obras no se ponen en marcha, la producción de En Perspectiva realizó una nueva puesta a punto de la situación de estos inmuebles. Les cuento, entonces, qué fue lo que averiguamos. La ex sede del Jockey Club fue comprada en su momento por una empresa española, y luego cedida en comodato al grupo portugués Pestana, que anunció un reciclaje para convertirla en un hotel cinco estrellas. A principios del año 2010, se comunicó que ese edificio monumental, que es patrimonio histórico desde 1975, iba a ser transformado en un hotel con 100 habitaciones de esa cadena, la cadena Pestana. Pero, muy poco tiempo después, estalló la crisis en Europa, y eso complicó de manera fuerte esta inversión. Lo cierto es que, por ahora, no se ha movido ni un ladrillo. Sin embargo, el proyecto está totalmente vigente, según nos dijo la semana pasada Héctor Ferreira, del estudio Hughes & Hughes, la firma que representa al grupo Pestana en Montevideo. El vocero agregó, acabamos de concluir una etapa de financiación que ya quedó aprobada, y ahora estamos en las últimas instancias previo a iniciar la construcción. Según Ferreira, el reciclaje se retrasó un poco, en parte porque las autorizaciones municipales demoraron más de lo esperado, y en parte porque Portugal fue uno de los países que sufrió los coletazos de la crisis europea. Pero, finalmente, se obtuvo un financiamiento alternativo proporcionado por el Banco Mundial. Ferreira explicó que se está por empezar la obra, que implicará una inversión de 20 millones de dólares, y que no habrá cambios. No se prevé cambios respecto de lo que fue el proyecto informado hace tres años. La gigantesca ex-sede del Jockey Club, diseñada por el arquitecto francés Joseph Carrey, e inaugurada en 1932, tiene un estilo entre ecléctico y art déco, y fue descrita por el presidente Mujica como una ruina gloriosa, cuando habló en el lanzamiento del proyecto Pestana, a principios de 2010. Un segundo edificio destacado y abandonado se encuentra sobre la Rambla de la Ciudad Vieja, próximo al Club Neptuno. Tuvo como último destino la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, pero originalmente albergó a la Facultad de Matemáticas, que fue germen, a su vez, de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura. Este inmueble, impulsado en 1888 por Emilio Reus como hotel nacional, está hoy en manos de la empresa greco-uruguaya Chacos, relacionada a Astilleros Navales, que lo compró en más de 3 millones de dólares, en un polémico remate que se realizó en diciembre de 2007. Después de la subasta, otro oferente labró un acta con su protesta, porque según argumentó, el rematador le impidió continuar pujando, el denunciante dijo que estaba autorizado a ofertar sin límite y que representaba al grupo de inversión Aleph, integrado por uruguayos residentes en Suecia, exiliados durante la dictadura. Lo cierto es que, después de aquella discusión, Chacos presentó un proyecto para reciclar el viejo edificio a efectos de convertirlo en sede de oficinas y comercios, lo que requería una obra millonaria que debía empezar a mediados de 2008, pero hasta ahora no se concretó. ¿Qué es lo nuevo? El edificio está en venta. El anteproyecto del grupo Chacos no se va a desarrollar, según nos informó José Luis Pombo, ex embajador uruguayo en Grecia y actualmente directivo de Chacos. El motivo, según explicó, es una desafortunada circunstancia familiar de carácter privado. Esas fueron sus palabras. Y aunque no lo dijo expresamente, el ejecutivo aludía al sorpresivo fallecimiento de María Chacos, hija del principal del grupo, que era quien había asumido como propio ese emprendimiento y estaba al frente de su desarrollo. Existen varios interesados en comprar el edificio, que puede ser reciclado a oficinas, hotel e incluso a shopping center, siempre respetando su carácter patrimonial, siguió diciendo Pombo cuando habló con la producción de En Perspectiva. En ese sentido, cabe agregar que el líder del grupo estuvo hace pocos días en Montevideo, invitado por el presidente Mujica, quien se había encontrado casualmente con él en Santiago de Chile. Durante la visita, el capitán Chacos mantuvo reuniones con autoridades nacionales y departamentales, y en particular enfatizó que el ex-hotel nacional solo será vendido a quien respete las ideas que su hija manejaba para su reacondicionamiento. El edificio se encuentra abandonado desde hace muchos años, pero, pero, conviene agregar, en él se han ejecutado algunas obras. Concretamente, después que Chacos lo comprara, fue limpiado y apuntalado por la empresa Sassem. Según Pombo, hoy está absolutamente sólido y en perfectas condiciones para ingresar en un proceso de reciclaje. Finalmente, otro edificio único de Montevideo espera que alguien se decida a reciclarlo o a devolverle su función original, si es que no termina incendiado por el descuido de algún indigente buscando cocinar o calentarse en una de sus oficinas abandonadas. ¿De qué hablo? Habló de la estación central de Afe, que diseñó el ingeniero Luis Andreoni, que se inauguró en 1897 y que acaba de cumplir 10 años cerrada, acaba de pasar por ese infeliz cumpleaños. El último tren llegó a esa terminal el 28 de febrero del año 2003. Hasta fines de los años 80, la estación central del ferrocarril era una más de las opciones que los uruguayos tenían para transportarse. En aquella época se dispuso el cierre del transporte de pasajeros por tren y poco tiempo después, el edificio quedó como rehén de un juicio entre el empresario Fernando Barboni y el Estado. Se ha hablado mucho de eso en los últimos días. Barboni reclama mil millones de dólares, alegando que no se le entregó en tiempo y forma la estación para implantar en ella un proyecto que implicaba su transformación en centro comercial y la construcción, además, de varias torres en lo que fuera la playa de maniobras. Barboni había ganado una licitación en el marco del llamado Plan Fénix, que fue lanzado en 1995 durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y que, con la coordinación del Banco Hipotecario, procuraba el resurgimiento de la zona de La Guada sobre la Rambla Portuaria. ¿En qué está hoy el edificio? Bueno, el edificio de la estación es gestionado por la Agencia Nacional de Vivienda, pero el Estado no puede disponer de él hasta que el juicio termine y se sepa qué va a pasar. Mientras tanto, ese monumento y su playa de maniobras se hunden lentamente a merced del tiempo y de los saqueadores. En febrero del año 2009, el grupo de pasajeros en defensa de la estación central presentó más de 7.500 firmas a las autoridades piñendo que se recuperara ese inmueble y que volviera a funcionar como principal terminal de trenes acá en Montevideo. Entre los firmantes estaba Mujica, que aún no había asumido como primer mandatario.